Yasmín Alejandra Pink Mejía vive en el sector Rancho Ronald, barrio Lastenia Andrade. Es madre de un bebé de aproximadamente un año cuatro meses, y en dos meses más llegará su segundo hijo. Cuando era soltera trabajaba, luego se comprometió y lo dejó. Sí, yo trabajaba, cuando estaba soltera sí. Y ahí ya me comprometí, ya no trabajaba, porque yo embarazaba de niño. Yo trabajaba en eso de boya antes. Sí, ahí ya me comprometí que era embarazada y ya no trabajé más. Ahí nos separamos, nomás tuvimos como, de seis meses, cuando mi hijo estaba con seis meses, ahí ya nos separamos. Al ser madre soltera y al estar embarazada, se le dificulta conseguir trabajo, por lo que tiene que vivir en este lugar precario, otorgado por un familiar. Le dieron a mi cuñado, y mi cuñado me dio para ir, como yo tenía los dos niños, me dijo que yo venga a vivir aquí. Porque no tenía dónde vivir y ya, pues yo me vine para acá. ¿No es complicado vivir a la orilla de esta laguna que puede estar contaminada? Sí, por eso me dicen que, y mosco todo eso. Te vive. Como escuchamos, vivir cerca de esta laguna natural, que hoy está contaminada, le ha provocado un hongo en la piel. No solo a ella, sino también a su hijo. Yo he ido al subcentro, nomás, sí, por emergencia. Ahí me dijeron que eso era un hongo, que andaba en el agua, eso y lo otro. Ahí nos mandaron un medicamento, que jabón, todo eso. Y yo, poco a poco, lo hemos comprado, pero sigue igual. Y no solo eso, el embarazo se le está complicando, ya que los médicos le han diagnosticado anemia y debe recibir un tratamiento. Ahorita nos mandaron unos exámenes porque tenemos anemia, estamos con anemia muy alta. Y ahí nos mandaron unos medicamentos y con eso estamos. Y ayer fui otra vez al control, que me tocaba, y seguimos igual con la anemia. No ha mejorado. ¿Qué pasa con la alimentación? Porque estamos viendo que tú no trabajas, entonces, ¿cómo hay alimentos en tu hogar? Yo cuando tengo, comemos, cuando no, ahí nos vemos. ¿Quién te ayuda, tal vez? Mi mamá me sabe ayudar así. A el lugar llegó Leonela Ocampo, de la organización Héroe Prematuro de Santo Domingo, quienes se dedican a educar y empoderar a padres de bebés prematuros y madres gestantes. También trabajamos con lo que es labor social, justamente para bebés prematuros con patologías específicas, dignas de la prematurez. Este caso llegó a oídos de la organización por medio de trabajadoras del MIES de Santo Domingo. Ella es maestra de lo que es CNH, a lo que ha sido beneficiario el pequeño Fernandito, hijo de la señora de la historia del día de hoy. Nos comentó que si en algún momento tuviéramos la posibilidad de ayudar en este caso y le dije que me pasara la información, vinimos hace unos 15 días a constatar y grabamos el video para dar a conocer esta noticia. Nosotros nos hemos acercado porque el pequeño nació pretérmino, no nació con sus semanas completas. Fernandito es un niño de un año cuatro meses, tuvo hiperbilirubinemia, que es un problema que afecta a la mayoría de los niños al nacimiento. Fue diagnosticado tarde, fue hospitalizado posparto, una semana después de su nacimiento y de allí debió llevar un control complejo. La hiperbilirubinemia es una enfermedad que deja secuelas a corto y a largo plazo. Según manifiesta Leonela, con la única autoridad que tuvo afinidad en el tema, fue con el jefe político del Carmen, el abogado John Ferrín, ya que la señora al vivir en una zona limítrofe de ambos cantones, la ayuda no le llega eficientemente. Bueno, la única autoridad que nos ha prestado oídos ha sido el jefe político, el abogado Ferrín, la única autoridad que nos ha prestado oídos. De allí, medios de comunicación, ustedes. ¿En qué se logró conversar con el jefe político? Porque lo que estamos viendo es que hay una desnutrición, hay infecciones en la piel, porque es lo primero que hay que atacar y que hay que mejorar. Con él hemos llegado a la conversación de que se va a dialogar con las autoridades de salud para que puedan llevar un control médico, tanto la mamá como el bebé que tiene y futuramente el pequeño que está por nacer. Ante este nexo realizado con una autoridad del Carmen, la función de la organización Héroe Prematuro es vigilar que la ayuda sea permanente, ya que las autoridades son de paso y la ayuda a los primeros días llega en exceso, pero con el pasar de los días, el tema se va olvidando. Darle continuidad al caso, proporcionarle lo que es ropa, pañales, una atención y asegurarle que la mamá y el bebé sigan con una buena calidad de vida, porque en algún momento las ayudas cesan. Hay personas que dicen hoy día yo le dono una paca de pañales, pero es un caso a largo plazo, no es como que una paca de pañales va a resolver la vida. Nosotros siempre seguimos, hoy en día empezamos con lo que es brindando talleres de nutrición para las madres, para los bebés que empiezan su alimentación complementaria. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo acá. Hemos hablado con el jefe político para que nos ayude con la consignación de una vivienda, porque las condiciones en las que la señora habita son terriblemente, de verdad. No sirve de nada que le llenemos la casita que ella tiene con donativos y en una fuerte lluvia ella puede perder su casita y las cosas que se le ha conseguido. Dejamos abierto nuestro número telefónico para que pueda contactarse con nosotros si desea hacer llegar alguna ayuda a esta madre de familia que hoy está necesitada. Bueno, pues nos encontramos en redes sociales tanto Facebook como Instagram, como Ere Prematuro. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada para que las personas nos hagan llegar ya sea sus casos o los donativos, porque tenemos casos a nivel nacional. Manejamos casos graves en Machala, Pasaje, Ambato, Quito, en el Tena. Estuvimos justamente enviando donativos el día de hoy. Entonces, que nos sigan en nuestras redes sociales y podemos brindar de esta manera apoyo a las personas que más lo necesiten.